Vamos a proseguir con una canción que es la que lleva el nombre del CD, Flor del Viñedo. La queremos dedicar exclusivamente con el permiso de todos los presentes y de la audiencia. Para la señora María Anne, que lo ha recibido en su casa. Para ustedes, con todo cariño y respeto, y para sus dos hijas. También los voy a dedicar para mi hija, Jéssica y su familia que están escuchando en San Luis Capitán. Y qué bonito es título que han elegido, porque esa Flor del Viñedo es una canción realmente inspirada por Hilario Guadros, donde son cosas que vivió y que gracias a Dios, como en tantas, tantas obras, explica esto. Pero así textualmente lo que ha vivido el día anterior. Y por eso te felicito, hermano querido, por haber elegido ese nombre para tu cuarto trabajo discográfico. Y el aplauso, por supuesto, es saludos a los demás integrantes. Señoras y señores, los trodores amigos. Viene el carrerito desde la bodega, va cruzando higna por el callejón, cargando canecas colmadas y urbidas, porque esa cuñanita en el cielo se echó. Ese carrerito después de sin viaje, agarró por aquella y ante aquella flor, le expresó a solas que lo que sentía, todo lo decía en esta canción. Acércate mi alma, mi rica cerrada, brindame un cajito de canricas pura que hay en tu montaña, yo el día agradecerte con una canción. Si en el cegarito viene un vela signo de tu corazón. Acércate mi alma, flor de mi viñedo, flor de mi sacud y a la mesa de canricas, un pedazo de cielo, yo el día agradecerte con una canción, por un pedacito más y chiquitito de tu corazón. Con todo respeto para la señorita operadora, para que tengan listos cuadros. acércate mi alma, acércate mi alma, nacimo de perla, de perla preciosa, bonita y graciosa, sangrita morena, Yo el día agradecerte con esta canción, que llevo prendida por toda la vida en mi corazón. Yo el día agradecerte con esta canción, que llevo prendida por toda la vida en mi corazón. ¡Gracias! 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 Un aplauso, dale, sí, un aplauso, todo esto, qué divino, porque... Vendé, reviviendo lo que a través...